Bueno, ya me ha presentado Laura, pero voy a volver a decir que soy 9 de Medina, que soy AI Delivery Lead y Front de Corazón, siempre soy de Front. Trabajo en Paradigma Digital, donde creemos en una forma distinta de hacer las cosas y estamos creando un ejército de rebeldes digitales. Si alguien quiere venirse a Paradigma, que hable conmigo, soy su persona. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué os voy a contar? Pues estas ocho propiedades de CSS, que podemos utilizar ya en producción, bueno, en realidad son 9, porque hay una que está duplicada. Espero no hablar muy rápido, porque sé que tengo poco tiempo. Quiero decir, ayer ensayé esto y me pasaba mucho. Entonces, espero explicarlo lo suficientemente deprisa para no... Bueno, que me enrollo. Empiezo. La primera, el nesting. Antes de esto, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí programa es Front, ha tocado CSS, sabe CSS? Bueno, todo esto me está gustando, porque así sé cómo allanar un poco el terreno. Bueno, el nesting. El nesting casi todos lo conocemos y hemos trabajado con cualquier tipo de preprocesador. Aquí os he puesto el Can I Use y esto está metido dentro de la especificación desde finales del año pasado. Todos lo conocemos y quien no, pues habrá visto ese loguito en algún lugar. Siempre nos ha... Ay, qué bien que esto funciona. Vale. Siempre hemos dependido de archivos SCSS en las que sí que podíamos hacer anidamientos, pero para luego poder mandarle esto al navegador necesitábamos bien compilarlo con add-ons para el VS Code, tener gestores de tareas como Webpack o Gulp y al final lo que acababa leyendo el navegador era un CSS, no un SCSS. Para quien no haya vivido antes de esto, escribir CSS antes de esto era horrible. No es que yo lo viviera mucho, soy joven, aunque no lo aparento, pero era un poco horrible y de hecho yo cuando he tenido que hacerlo por no ponerme a compilar o lo que fuera era como madre mía, en serio. Entonces, pues bueno, a partir de esa, desde el año pasado, a finales del año pasado, ya podemos utilizarlo directamente en el navegador. Podemos escribir esto en un archivo CSS y el navegador va a saber lo que tiene que hacer con esto. ¿Vale? El anidamiento funciona igual que lo hemos estado utilizando siempre con los preprocesadores. Podemos utilizar selectores de proximidad. Esto es un sibling next o algo así. Esto es para hacer la concatenación entre esta clase y esta clase, pero podemos, bueno, en este caso sí, porque estás haciendo la concatenación, pero no es necesario que lo escribamos en todos los casos. ¿Vale? Como compartiré las slides, no sé si las compartirán desde la orga, pero yo la pondré en mi Twitter, que sí que está linkado en la web. Os dejo bastantes links para que sepáis, bueno, para que podáis leer exactamente cómo funcionan y demás. Y además, el anidado podemos utilizarlo dentro de reglas arroba, como las media, que son las media queries que conocemos todos. Podemos abrir una media y anidar dentro de ella en supports, en layer y en container. Pero, como todas las cosas bonitas del mundo, no podía ser perfecto. Y hay un pero que para mí es bastante grande, pero que quiero pensar que se solventará cuanto antes. Y es que no podemos concatenar. Y no podemos concatenar la gente que trabaje o que hayáis trabajado con sistemas, o sea, con metodologías BEM. Esto es una... No sé qué palabra... Bueno, os lo imagináis. No poder hacerlo. ¿Vale? Porque lo que tendríamos que hacer es escribirlo así. Directamente. No podríamos... No se puede concatenar de esta manera. ¿Vale? Pero aún así, si hemos conseguido esto, que se pueda concatenar es cuestión de meses. Hay algunas cosas que cuento aquí, que yo escribí un post para el blog de mi empresa, que decía el CSS del futuro ya casi llega, chicos. Miré la fecha el otro día y era de mayo de 2022. Estamos en abril del 24, por si alguien está desubicado. Vale, seguimos. Focus Visible. Antes ha habido una charla de accesibilidad, lo cual es genial. Y cuando... A mí me ha pasado muchas veces que he estado haciendo maqueta y me ha llegado la persona que fuera la responsable de la apariencia visual, a veces es una diseñadora, a veces es un cliente, lo que sea, y te dice, uf, quítame el Focus ese, el outline ese horrible que te sale en el navegador, que eso yo no lo quiero en mi producto. Y tú, ya, pero es que si lo quito, me estoy cargando la accesibilidad de esto. Vale, pues Focus Visible, que lo tenemos de nuevo, bueno, desde hace un par de años, pero que se usa poquito, yo creo que porque no se conoce, nos permite seguir haciendo las cosas accesibles, que es como tenemos que hacer las cosas, y además no poner tan en riesgo el diseño. ¿Vale? Está soportando... Uy, perdón. Está soportando prácticamente todos los navegadores. Hay algunos de mobile en los que no, pero bueno, son los mínimos. Y aprovechando que hago un Focus y otro Focus, os cuento el Focus Within, que creo que también es una pseudo clase, que no se conoce mucho y que es bastante útil, precisamente para volver a evitar el quítame ese outline feo que me estás pintando el foco en el input de turno, pónmelo bonito, y además hacerlo en selecto. O sea, hace lo que hace el Focus, a ver cómo lo explico. Con el ejemplo lo vais a entender, ¿vale? Pero hace el Focus a lo que tú le pongas ese Focus y todos sus hijos. ¿Vale? Por eso la accesibilidad y el diseño, ahora nos permitimos dar la mano. Os lo voy a enseñar aquí. Vale. Lo primero de todo, lo que hablaba del Focus visible, cuando tú navegas con tu ratón, hace un over que no sé si veis bien por la luz y el brillo. Y esto está genial, pero hay gente que no navega con el ratón. ¿Y cómo sabe? De normal, tú cuando entras en una web, empiezas... A mí me pasa mucho cuando he tenido que testear cosas de accesibilidad, que estás navegando con el tab y no tienes ni idea de dónde estás. Si hay algún aporte visual, dices, ah, pues qué guay. Pero normalmente no. Y de hecho, hay algunos add-ons para navegadores que lo que hacen es marcarte en la navegación por tabs, porque si no, te pierdes. ¿Vale? Vale, pues con Focus visible y ahora mismo le voy a dar al tabulador. Sé que es horrible, sé que estoy diciendo que la accesibilidad es muy importante y cojo y pongo esos colores. Eso es lo que no tenéis que hacer para que las cosas sean accesibles. ¿Vale? Pero bueno, entendéis lo que estoy haciendo. Yo sigo navegando y genial, porque sé dónde estoy. Evidentemente no vas a poner estos colores horribles. Lo haces un poco más bonito o pones algún tipo de señalización, pero así la persona que está navegando con el tabulador sabe dónde está. ¿Vale? ¿Otro más? ¿Otro más? Esto es el outline feo que siempre nos piden quitarlo. Y en este caso, para hacer el ejemplo del Focus within, me sirve porque hemos hecho una especie de barra de búsqueda fake, que si tú la ves así, os queda bonita, ¿no? Y cuando haces foco, que esto pasaría, lo hiciera con el keyboard, perdón, con el teclado, o no lo hiciera con el teclado. Pero si yo vengo aquí a escribir en este input, se va a poner así. es feo. O sea, no, ¿sabes? Pues, con Focus within, haces eso, lo señalas, no solamente, o sea, si yo salgo y pincho, otra vez, o sea, no es solamente con el teclado, ¿vale? Se puede hacer. Entonces, de esta manera, pues, estás dando una herramienta visual, una ayuda visual, no queda fuera de, no queda feo dentro del diseño, estás englobando al padre. Esto está hecho con un div, que tiene un input dentro y un icono, ¿vale? Con flex, ya está, no hay más. Y el Focus está dado al div que lo engloba, ¿vale? Estoy hablando de cosas feas, esto realmente no es la cosa más bonita que podría enseñaros, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Sigo. Has. Esto, cuando yo empecé a maquetar, muchas veces estaba haciendo cosas y decía, jo, si pudiera poner, esto está dentro de tal padre y entonces le doy esta línea, me ahorraría muchísimas quebraderos de cabeza a poner muchas clases, no sé qué, no sé cuántos, vale. Bueno, supongo que las diosas me han escuchado, yo siempre lo centro todo en mí mismo, por supuesto, las diosas me han escuchado y han dicho, bueno, no te vamos a dar un selector de padre, pero sí te vamos a dar como un selector de hijo. Y me explico, Has, como su propio nombre indica, nos sirve una pseudo clase para saber lo que tiene aquello a lo que se lo pongamos. Tal cual. De esta manera podemos hacer estilos para las cosas que estén dentro en casos concretos. Dicho así, pues no estáis entendiendo nada, pero, bueno, estoy muy contenta por esto, ¿vale? Por eso pongo corazones. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí dos divs que tienen la clase example. Uno tiene un h2 y uno tiene un p. Yo sé que voy a tener 128.000 divs example en mi este, pero quiero que cuando tengan un h2 pues que se cumpla esto de aquí, ¿no? Que tenga el fondo turquesa y que sea un black. Pido perdón por el important, pero cuando hice la captura estaba utilizando un theme en el código y no podía ver el black y luego no lo quité, esas cosas no se hacen. Van siempre en el same CSS, ¿vale? Si tienes que poner un important. Entonces, como no quiero volver a poner example, no sé qué, o ponerle una clase al p y no sé qué y no sé cuánto, pues le digo, pues si el example tiene un p, hazme el favor de ponérmelo en color plum, que es rosita clarito. Este ejemplo es muy sencillo y dice, pues igual no le veo mucha utilidad. Pero en este, que hay un poco más de chicha, tiene un poco más de sentido. Imaginaos los típicos, el típico blog en el que tienes los resúmenes de los posts, ¿no? Y en tus posts va a haber un título siempre y un texto, pero y en algunos vas a tener un subtitle. Vale, pues como tú vas a tener un subtitle, tú al final a tus, ¿veis mi ratón? O mejor lo señalo con esto. ¿Mejor con esto? Vale. Nuestro título, que es un H2, yo quiero que siempre tenga este margin bottom y el subtítulo también, porque al final es lo que nos está separando esto de aquí del texto de abajo. Pero, ¿y si tengo un título y un subtítulo? ¿Realmente quiero que se me separe el título del subtítulo también a esta distancia? No, quiero reducirlo, porque si no, visualmente quedaría horrible. En este caso, está muy bien que el título se separe ese remi medio, pero en este caso no. Entonces, para eso le digo, ok, pues el header group tiene un H2, cumplimos, porque tenemos esto. ¿Tiene un subtitle? Cumplimos, porque tenemos esto. Vale, pues como cumplo todo esto, al H2, no a esto, a nada de esto, sino al H2 que cumple, que está contenido dentro de todo esto y se cumple en todas estas condiciones, le pongo este margin button y de esta manera este H2 y este H2 son el mismo H2. Están dentro de esta clase y hacen su función, pero tienen un margin distinto porque tienen esta condición anterior. Esto va a cambiar la forma, bueno, yo antes de poder utilizar esto, bueno, yo ya no lo utilizo, solamente lo he utilizado para hacer estos ejemplos, pero pues al final acabaríamos poniendo una clase aquí condicionando mucho ese mantenimiento, luego lo cambias, luego lo, es un poco horrible. De esta manera todo esto es tan sencillo de hacer, aunque parezca que, quizá porque yo no lo estoy explicando del todo bien, aunque parezca un poco complejo, en el momento en el que le pillas el cómo tienes que empezar a pensar, esto va a reducir un montón la cantidad de clases que metemos en el HTML, la cantidad de CSS que además te vas olvidando de declaraciones que tienes por ahí perdidas, porque una vez puse en un subtitle no sé qué, no sé cuántos y va a mejorar muchísimo, muchísimo nuestro código. La siguiente cosa que podemos utilizar en producción es WebKit WebKit Line Clamp, que nos lleve a equívoco que tenga este prefijo delante, es un vendor prefix, pero no quiere decir que solamente funcione en WebKit, es una propuesta que ha hecho WebKit, tanto WebKit, WebKit, pero vamos, que está admitido en todos los navegadores, vamos, que si lo veis, el único en el que no funciona es en Opera Mini. Antes he hecho un mini ensayo ahí fuera y la persona a la que se le he enseñado ha dicho, oh Dios mío, es como si se le hubieran aparecido las mismísimas diosas aquí, vale, os explico qué es. normalmente cuando tú teníamos un texto muy largo y queríamos cortar la última, solo la última línea, primero teníamos que meter una elipsis, meter esa última línea, esa eventual última línea en un span o yo qué sé, hacer ñapas con Javascript que contara pues si tengo cinco líneas entonces la quinta me la cortas, me la pegas, vale, eso se ha acabado. os voy a enseñar una demo porque si venimos aquí vale, ¿lo veis? os lo hago un poco más grande. Espera, esto aquí y esto así, vale, si yo me vengo aquí y me voy a subir los estilos aquí arriba, vale, ¿veis que tengo esto de aquí, no? Le tenemos que dar un display web kit web kit box un web kit box orient vertical y el line clamp, ¿vale? Son cuatro, ahora dos, ahora quiero que sean ocho, ay, esto es tan fácil que ya no sé lo que puedo, y la elipsis está dentro, está incluida, si queréis poner solamente una línea, pues una línea y ya está, chicas, está todo solucionado, ya está, yo ya dejo esto y ya está, así es que la vida es maravillosa después de descubrir esto. Solo los que hayamos sufrido el tener que hacer esto de otra manera entendemos lo mucho que nos soluciona esto la vida. Sigo, HSL, HSL en realidad no es nada nuevo, pero creo que no se usa lo suficiente y lo creo porque a mí personalmente, bueno, normalmente solemos definir los colores en RGB o en hexadecimal, yo hablo clingon, pero hexadecimal no, ¿vale? Yo veo un color ahí en hexadecimal y no sé qué me estás contando y en RGB para mí no es intuitivo saber qué colores tengo que poner RGB para que no lo sepa al final es rojo verde azul y lo defines aquí pones RGB y pones 255, 255 y 255 que son los tres canales y en función del valor que des entre 0 y 255 pues y la combinación de ellos será un color o será otro. A mí esto no me parece intuitivo, o sea, en RGB no me parece intuitivo. HSL que a lo mejor lo habéis visto como HSLA ya no hace falta poner la A tampoco sirve para definir colores pero de una forma bastante más intuitiva y es porque tenemos todos los colores del espectro visible definidos dentro de un círculo de 0 a 360 grados. Entonces, si yo quiero poner un verde lima pues sé que bueno, y se define HSL porque es el hue que es el ángulo que formaría o donde estaría el color la saturación y el brillo pues yo quiero un verde lima que más o menos voy a configurar que sea por aquí pues digo 64 me lo invento a lo mejor es 70 pues lo pongo aquí ya no hace falta tampoco poner decrease que antes sí que se hacía falta pues poner 74 quiero que tenga una saturación a tope pues 100% y un brillo del 50 pues ya está si además le queremos pasar una opacidad se la podemos pasar también se puede poner aquí al final ¿vale? También lo podéis ver escrito sin el porcentaje no hace falta ponerlo sí que es cierto y no entiendo muy bien por qué que aún no está admitido en todos los navegadores que puedas ponerle a uno el porcentaje y al otro no y lo de que no lo entiendo es porque si se lo pones a uno pues no se lo pones a otro o sea es un poco raro pero supongo que igual es para evitar errores de lo estoy poniendo en el primero pero se me ha olvidado ponerlo en el segundo y que siga funcionando y no explote ¿vale? y os voy a enseñar que esto está muy bien y me voy a decir que mi proyecto está todo en RGB o es que está todo en hexadecimal VS Code nos resuelve la vida esto lo voy a poner así grande lo haces solo te vas al colorcito vas arriba clicas magia no hay no hay excusas está todo inventado ya esto sí que es cierto que si solamente haces la maquetación y no estás definiendo colores porque ya te vienen dados pues igual no tiene mucho sentido pero como sé que hay mucha gente que tiene un mix de perfiles pues creo que es bastante útil uy aquí estoy encima del vídeo esto sigue ahora vale las logical properties esto tampoco no es excesivamente nuevo pero se usa también relativamente poco porque tenemos una forma de hacer CSS que hemos aprendido de una manera hasta que ha aparecido esta tiene soporte en todos los navegadores menos de nuevo Opera Mini pero bueno os voy a explicar al principio de los tiempos cuando CSS no era moderno el box model que al final es maquetar para quien no maquete yo siempre lo explico como es coger lo que está diseñado meterlo en cajitas y jugar con esas cajitas unas cajitas dentro de otras cajitas y hacer que todo tenga sentido vale entonces teníamos el box model basado en propiedades físicas físicas porque es arriba soy disléxica de derecha e izquierda así que pido perdón si me equivoco al decirlo vale pero es arriba a la izquierda es nuestro origen de coordenadas siempre en la pantalla cuando pensáis en un padding 0-0 o así el 0-0 es este de aquí vale entonces pues por eso tenemos que cuando definimos un margin el primero es el top el segundo es el left right el de abajo es bottom y el de la izquierda es left gracias y así es como hemos estado definiendo esto que bueno y tenemos una altura y una anchura y esto está guay porque creo que todos aquí o casi todas escribimos de izquierda a derecha y leemos de izquierda a derecha y desarrollamos cosas que se consumen en mercados de izquierda a derecha pero no siempre porque hay muchos idiomas y hay muchos mercados en los que no solamente no es de izquierda a derecha sino que muchas veces ni siquiera es de arriba abajo sino que es de abajo arriba si habéis tenido que adaptar alguna vez algún producto a un sistema de lectura distinto habréis podido comprobar que es el infierno en la tierra vale porque porque no se diseña para eso y porque luego lo que hemos programado no funciona vale pues las logical properties vienen a solucionar esto porque a la logical property ya no tiene un 0-0 es mi anchura es mi tamaño inline y mi altura es mi tamaño de bloque ya está mi cabeza y mis pies pueden estar como están ahora pueden estar del revés le da exactamente igual porque tú le estás definiendo dónde empieza vale sería un padding block start y un padding block end si el usuario que está consumiendo esto tiene configurado que su sistema de lectura es de abajo arriba el start estará aquí y el end estará aquí vale y es exactamente lo mismo para la derecha y la izquierda de tal manera un ejemplo súper fácil de entender es si tú tienes una card así os lo dibujo así tú tienes una card y le has puesto un border right vale más gordito para yo qué sé pues para señalarlo vale pues en ese caso no pondrías un border right sino que pondrías un border inline end cuando esa misma caja se vea en un navegador cuyo sistema de lectura está del revés va a seguir en el end pero no va a estar en nuestra derecha va a estar en la izquierda porque el sistema de lectura es del revés vale y eso es maravilloso también si yo tuviera que aprender a programar de nuevo y tuviera que aprender de nuevo CSS o sea sin lugar a dudas si estuviera empezando ahora mismo y tuviera que empezar a pegarme con ello iría a esto a fuego evidentemente tienes que conocer esto porque hay mucho legacy en la vida y habrá gente que siga queriendo hacer las cosas así pero esto esto es maravilloso y de verdad o sea quiero decir me falta sé que el mongol también debería haberlo puesto pero no me cabía este es nuestro es la norma en occidente es este sistema de de lectura estamos también habituados a ver el árabe y el chino o el japonés que es de arriba abajo y de derecha a izquierda pero el mongol es de derecha a izquierda creo y lo que sí sé es que es de abajo arriba yo he trabajado durante un tiempo en webs de hoteles y algo que es similar entre comillas a esto es cuando tú tienes toda tu web hecha que es maravillosa en francés en italiano y en portugués pero luego la tienes que traducir al alemán y hasta luego ¿vale? hay unos tiktok maravillosos de gente diciendo palabras pues es literalmente eso a ver no sé cuánto llevo ¿alguien lo sabe? vale container queries ¿os suenan las media queries? sí vale pues las media queries como su propio nombre indica haces la maquetación en base al tamaño de la ventana o del medio en el que se esté reproduciendo el producto uy bueno sí la app lo que sea los container queries vienen a cambiar la forma en la que tenemos a la hora de pensar y también la forma de diseñar lo que estamos haciendo ¿por qué? porque ahora mismo vamos con ellas que ya están soportadas en casi todos los navegadores hay pocos en mobile supongo que poco a poco irán siendo más pero dado que al final la vista en un móvil es completamente bueno es como es y que no te da lugar a hacer muchas florituras pues te va a dar un poco igual esta parte ¿vale? pero en navegadores desktop está aceptado en todos como os decía es una forma en la que tenemos que cambiar el pensamiento a la hora de diseñar junto con la manera en la que programamos los layouts porque un ejemplo para que os hagáis una idea de cómo funciona esto es las típicas cards que nosotros tenemos que normalmente es una foto y un texto tú hay veces que quieres tener tres así foto-texto pero quieres que una sea más grande y entonces la foto sea más grande a lo mejor tenga un caption o tenga una negrita destacando algo no tienes por qué crear dos tipos de cards puedes tener una sola card tampoco vas a necesitar que le metas muchas clases porque lo vas a poder definir en función de la query del container en el que esté entonces si tú le dices si esto con un sistema de grid tú estás poniendo todas tus cards y están así colocadas le vas a decir si esta card tiene una anchura máxima de me lo invento 500 píxeles me pones estos estilos pero mientras que no se cumpla esa condición que viene determinada por el grid o lo que sea en donde esté me lo vas a hacer de la otra manera si esa card por lo que sea cambia de sitio porque es fluido el diseño va a adoptar los otros estilos sé que es difícil de ver sé que es difícil de imaginar si no estáis muy familiarizados con ello esto da para dar una charla solamente de esto y hacer mil millones de ejemplos os quiero contar un poco cómo se escribe simplemente vamos a tener dos propiedades que es el container name y el container type el nombre o sea el name es que le pones un nombre al contenedor y ya está y el container type tiene dos valores bueno el de por defecto size e inline size vale y se utilizan así por si lo veis ya implementado pues que sepáis que encontréis esto y digáis no he visto esto en mi vida no sé qué me estás contando vale pues esto es lo que os decía le ponéis un nombre el tipo de container y así se aplica vale también se puede hacer así por si veis esta sintaxis y como esto lo voy a compartir este post está súper súper bien explicado pero si os tengo que recomendar algo para que o sea yo cuando vi este vídeo dije vale todo lo que he leído tiene sentido es una chica es una desarrolladora de google que de hecho se llama el vídeo es designing with browser o algo así y te explica cómo es ese cambio de mindset de empezar a pensar en el diseño y en la programación de las interfaces en container queries vale es súper súper interesante subgrid ya hubo un boom con flexbox luego llegó grid y todo fue maravilloso pues ahora ha llegado subgrid que era algo que llevamos pidiendo mil millones de años está bastante bueno desktop está súper soportado nos quedan aquí sinceramente no sé qué es cucu browser ni baidu browser pero bueno están aquí pues algo serán vale el subgrid esto queda así muy bonito y os puedo decir ah pues sí el subgrid pero os lo voy a enseñar vale me hablo el inspector por si no sabéis aquí hay una opción de layout y puedes ver los gris que se están aplicando y le puedes cambiar el color inch que además el rosa os lo voy a cambiar por algo más oscuro para que lo veáis bien y el amarillito el amarillo el amarillo sí ¿no? vale me bajo styles vale tenemos el primer grid y ¿qué es esto? don't show no quiero eso ¿veis esto bien? o está muy bajito vale bueno pues aquí simplemente he hecho una caja y le he puesto un display gris normal y un template para las columnas y las y las estas ¿qué se llama? y las filas perdón y abajo he creado un subgrid y le he dicho vale quiero que mi subgrid ocupe esto es más de grid que de subgrid pero bueno que ocupe de la columna 2 a la columna 4 y de la fila 2 a la fila 4 y ya tengo ahí el otro que está aquí de otro color es para que vierais que es el otro contenedor de dentro vale y le he dicho quiero que mi que este grid que me está ocupando este espacio tenga un template de columnas subgrid y un template de filas subgrid y y es como ah que bien vale ¿qué está haciendo? está siguiendo la grilla es horrible la palabra es que no sé cómo decirlo de otra manera está siguiendo el grid que tiene el padre vale me podréis decir no eh pero si tú a esto si es lo que tiene el padre pues si le pones aquí un repeat 4 1fr que era lo que tenía el padre pues es lo mismo no es lo mismo no se ve pero ahí voy a ponerlo en otro color a ver vale ¿veis que no es lo mismo? me está haciendo efectivamente me está haciendo eh pues 4 columnas porque es lo que le estoy diciendo que haga que me las repite y que haga 4 columnas en este ejemplo es sencillo decir ah bueno pues si quieres que te coincida pues en lugar de poner lo que tiene el padre pues le pones 2 y ya coinciden ya pero cuando tienes 18.000 grids y 20.000 contenedores y no sé qué te vas a poner tú a calcularlos no ¿para qué? si ya lo tienes hecho tú le pones aquí un subgrid si lo escribo bien pues mejor y ya está y ya está hecho y además esto lo sigue respetando si yo aquí le digo que vaya del 1 al 3 y del 1 al 3 por ejemplo me lo sigue respetando no tienes que estar buscándote cosas y haciendo cálculos y demás ¿vale? vale y como esto no sería una charla de CSS sin que yo viniera aquí y os contara cosas de CSS que aún no se pueden utilizar pues no quería yo ser la primera persona en hacer eso así que os voy a contar unas cosas muy chulas que espero que no pasen otros dos años o dos años y medio en que estén disponibles ¿vale? el primero son dos maneras de visualizar el texto cuando lo tenemos en unos párrafos que hacen que visualmente sean más agradables ¿vale? uno de ellos es Balance y el otro es Pretty no están muy soportados el Balance sí que está más soportado en algunas en navegadores de hecho Safari ya lo tiene en su versión experimental este va a tardar un poquito más y os lo enseño porque es más sencillo que lo veáis bueno creo que el de abajo me está troleando esto a ver si lo hago así vale así en el primero esto es un normal es un text wrap normal y te deja aquí las cookies solas pobres cookies tan tristes con el Balance lo que hace es bueno el contenedor los dos contenedores son iguales ¿vale? pero aquí dice voy a poner voy a balancear como su propio nombre indica esto un poco más para que no se quede aquí una esto tiene un nombre en edición de textos de hacer libros me refiero para que no se quede sola esta palabra pues lo balanceo y voy cambiando voy bajando palabritas y hace que queda un poco pues más cookie y visualmente es más agradable y luego para textos esto para textos justificados a la izquierda en el cuando tenemos el texto alineado en el centro pues aquí pasa lo mismo es que esto queda feo otra vez las cookies se quedan solas ahí con el Pretty hace lo mismo que arriba pero lo pone un poco más bonito por eso se llama Pretty y le he puesto un lacito esto igual nos parece muy guay luego está el file sizing que diréis pero que me está contando el gato este no sabe de que le hablo así que mejor lo vemos cuando tú pones un textarea la apariencia habitual es este y es un poco feo no vamos a mentirnos y durante mucho tiempo para que cuando yo escribía si yo solamente escribo una línea es que es feo que se quede ahí eso así que me estás ocupando un espacio normalmente a los textarea lo que más se le da es un alto un alto máximo para que no se vaya y que te reviente todo lo que tenga por debajo lo que sea vale pues con un file sizing tú puedes escribir y si escribes solamente una línea se queda así y esto es maravilloso vale pero voy a seguir escribiendo onda ha crecido solo que divertido sigue creciendo y luego tiene hasta su alto máximo que tú le hayas marcado esto no se puede hacer si no es con javascript o si solamente desarrollas para google chrome vale y ya por último quiero poner esto es que me encanta este tiktok lo siento es el maravilloso switch hemos sufrido mucho haciendo estas cosas evidentemente no os voy a dar la gran noticia de que con tres líneas de código vais a hacer un sol que se convierte en noche ni nada por el estilo pero sí que cabe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano simplemente pongamos un input type checkbox switch y oh se abre la magia lo maravilloso de esto no es tanto que sea que los maquetadores maquetadoras vayamos a dejar de sufrir o vayáis a dejar de sufrir que yo ya no maqueto sino que o la accesibilidad porque no sé si habéis hecho un switch eso tiene el switch es muy bonito pero no es accesible y ya está y veo que me hace así con la cabeza y sabemos de lo que estamos hablando vale uy otra vez uy calla ese señor la parte negativa es que solamente podemos utilizarlo en Safari Technology Preview no se ve nada es muy bonito tú tú este vale ah pero no nos habías dicho que nos ibas a enseñar un switch no sé qué me estás vendiendo la moto de enfadarse es bueno ya lo tenía abierto de antes vale pero lo voy a copiar otra vez para que veáis que no os engaño es lo mismo que tenemos aquí ese checkbox es el mismo código en Safari es un switch solo mágicamente funciona mira la primera vez que lo vi estuve dando muchas veces en plan ay sigue funcionando y no se rompe me emociono mucho con estas cosas de nuevo solamente se puede utilizar en Safari ni siquiera en Safari sino en el Safari de potenciados que se lo bajan porque te coges el que estás desarrollando aún pero pero quiero pensar que si Edge un minuto que si Edge consiguió que tuviéramos flex en todos los navegadores esto puede llegar a nuestras vidas vale seguiré llorando y ya está ¿preguntas? buenas hola es más de curiosidad porque soy totalmente del mundo backend entonces también me hace curiosidad este tipo de cosas lo que has comentado que hay países en los que el scroll funciona al revés simplemente por cómo leen ellos eso sí que lo llegaba a entender pero me ha surgido la curiosidad las típicas páginas que se van montando según vas haciendo scroll de manera sobre todo en porfolios y cosas así ¿cómo funcionan? mal mal porque a ver yo entiendo que cuando tú diseñas un producto y decides lanzarlo según qué mercados has estudiado ese mercado y entiendes ¿no? pero claro imagínate que dices ay pues ya tengo este producto voy a lanzarlo en este otro mercado que leen del revés a cómo leen en el mercado en el que ya lo tengo lanzado lo suyo es que lo adaptes y yo pues pondré muchas velitas por las personas que tengan que adaptar eso generalmente si es un diseño como el que tú dices lo típico ¿no? que es súper wow que sale una cosa por aquí y luego hace otra cosa y luego una animación y no sé qué y no sé cuántos puede que funcione puede que no pero lo que sí que te digo es que es más que probable que eso no lo vayan a adaptar en absoluto para otros mercados vale entendido es un problema a ti